La celebración del cumpleaños número 71 de José José ha estado lleno de polémica. Luego de que sus hijos José Joel y Marisol se adelantaran con el sentido mensaje a través de las redes sociales. Muy feliz cumpleaños en ausencia pero siempre presente en nuestros corazones. En la Ciudad de México nos encontramos a Marisol, con quien platicamos sobre esa manera de celebrar un año más de vida del príncipe de la canción. Estamos en espera de que prontamente se pueda comunicar deseándole lo mejor, deseándole que esté bien, de acuerdo, y pues dejándole saber que aquí estamos tanto nosotros como todo su México y toda Latinoamérica. ¿Cuándo se acerca ese cumpleaños no hay esa nostalgia por parte de ustedes como hijos? Yo al día de hoy lo que necesito y casi casi exijo con todo mi derecho es saber qué onda con él, ¿no? Que cómo está su salud, o sea, cómo ha seguido comiendo. Realmente más allá de nostalgia es ese deseo. ¿No se ha podido contactar con Sarita? Decirle, oye, vamos a hablar. Pues no, es a lo que vamos porque no hemos tenido respuesta de ella tampoco, ¿no? Entonces, sabiendo ella teléfonos de nosotros, donde vivimos, donde todos, pues es al día de hoy también lo que esperamos. En el mismo evento se encontraba Anel Noreña, ex esposo del cantante, y a su manera festeja la vida de José José. Cantamos mañanitas, se las mandamos desde aquí. Bueno, ¿yo qué te puedo decir? Pero eran tremendos diestones. Eran, creo que de antemano entre que fuimos la familia más pública, ¿sabes? Y creo que, o sea, yo no me acuerdo ni que la Vero Castro, ni que la señora D'Alessio. No, ¿por qué? En algún momento nos invitaran a partir un pastel, la verdad, pero nosotros sí los invitamos. La cámara de suelta la sopa captó a Sarita, estaba en el hospital, le llevaba unos arreglos. Lo llevaban para hacerle algunas terapias, decía ella que para recuperarlos. No, 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 que lo enseñe, olvídate, ¿eh? Que no diga que lo enseñe y que José quiera salir. Por favor, ya basta, ya basta. ¿Qué mensaje le mandaría a Sarita precisamente? ¿Por qué lo tienen contando de mí? ¿Y quién es Sarita? I don't remember. Pero sus seguidores no se quedaron atrás y con la compañía de Marisol y Laura Núñez, quien por años fue el asistente del afamado cantante, también hicieron lo propio. Pues sí, ahorita nos toca la distancia, pero yo sé que el próximo año lo estaremos festejando presencialmente con él. ¿En algún momento te manifestó que ese era su deseo, estar allá y de esa manera? De esa manera no. José no es hermético, no es un artista inalcanzable. A mí diciéndome que yo mando periodistas, que yo mando que los molesten, que ellos no quieren. Con eso nada más les pido como tener ese cuidado con la gente que por educación...